Bueno, otra mudanza estratégica que tampoco van a registrar los medios de comunicación de la multipartidaria Si es multipartidaria es también macrista, o sea que cuando siempre hablé de protección hablé de protección a militares y policías como ocurre a mitad de cuadra, ¿no? Bueno, esos milicos que se reúnen con los encargados de edificios o esos recuperadores macristas que se reúnen con el sector de Víctor Santamaría ahora mismo, en pleno 2018, fines del 2018 la multipartidaria sigue desanata engañando gente a la gente que puede, ¿no?